Desde el cielo, los agricultores tumbesinos, golpeados por la naturaleza, se ven diminutos, tratando de cruzar con dificultad caudalosos ríos que antes eran sólo quebradas. La desesperación es generalizada. Mojados hasta la cintura, arriesgando la vida, intentan sacar sus cosechas al mercado. Las trochas están colapsadas por el desborde de los ríos y los campesinos de las partes altas de Tumbes están aislados. El banano orgánico y convencional, el limón, el cacao y el arroz, que tanto les costó sembrar, se están pudriendo por camionadas y ese es el golpe más duro que el niño costero le ha dado al hombre del campo. Cuando yo vine y vi esto, no pude ni pasar mis alimentos. Me causó un dolor. Y de eso sabemos mucha gente. Lamentablemente, pues, ¿qué podemos hacer con la fuerza de la naturaleza? ¿A quién y dónde vamos a ir a reclamar? El año pasado, entre octubre y diciembre, Tumbes sufrió el fenómeno de la sequía. Y de pronto, este año, el niño costero apareció de manera inesperada. En el valle de Sarumilla, con ayuda del proyecto Puyango Tumbes, se levantó en zonas críticas una defensa ribereña con tierra y piedras que soportó tres crecidas del Sarumilla hasta que colapsó. El afluente que divide al Perú con el Ecuador también marca una diferencia entre temas de prevención. Desde la orilla del Perú se puede ver cómo Ecuador sí se preparó para los embates del río Sarumilla. El país vecino levantó una especie de muralla de piedra y malla, un enrocado, con bases sólidas en 15 kilómetros de zona vulnerable para evitar que las aguas del río de frontera azotaran sus cultivos. Estamos en la bocatoma La Palma, en la frontera de Perú y Ecuador. Ecuador ha construido una muralla a lo largo de 30 kilómetros al borde del río. Sin embargo, para el lado peruano no hay nada. Hay pura inundación. Yo tengo 75 años y aquí estoy trabajando 55 años y veo como los ecuatorianos, y sí voy a decir, un buen presidente, Correa, él viene por acá, él ha venido y ha visto los daños y perjuicios y dijo al agricultor, les vamos a construir la defensa ribereña y lo hicieron en menos de dos meses. Y ahí está la defensa ribereña de ellos. ¿De ustedes? Y nosotros nada, pues. ¿Y por qué el Ecuador tiene todo? Porque el Ecuador draga sus ríos. Todos los años los draga. Tienen una dragalena. Aquí no. El Perú debe comprarse una dragalena para agarrar el río Tumbe, para agarrar el río Cañete, el río Piura. ¿No? Entonces no hacemos pequeñas obras que a las finales el río se las lleva. Invertimos un montón de dinero. Que compren una definitiva, una dragalena, tienen plata para hacer los panamericanos, 1.300 millones y no tienen para relacionar los problemas, los problemas del río de Tumbe. Desde el borde peruano, el campesino no solo ve cómo Ecuador no sufre por las inundaciones del río Sarumilla, sino también tiene que soportar el impacto de las aguas, que al chocar con la muralla del país vecino, regresan con fuerza hacia los cultivos del Perú e inundan aún más el blanco fácil. La defensa ribireña que ellos han colocado, han permitido que el río finalmente llegue todo hacia la parte peruana. Territorio que perdemos ya para cultivo y además el remanente, que es la parte que inunda, también lo perdemos para los agricultores. Es decir, si nosotros pasamos esa muralla de atrás, lo que vamos a encontrar son sembríos intactos. Producción agrícola intacta a la fecha, así es. Lo que ustedes ven aquí no es una laguna natural, es una laguna pero de inundación. Lo que se ha perdido acá son grandes plantaciones de limón. Señor, dígame, ¿hasta dónde más o menos llegó el agua del río Sarumilla? Tiene aproximadamente hasta tres metros de altura. Señor, ¿cómo es para ustedes tener que ahora tratar de sobrellevar esta desgracia? Bueno, aquí nosotros estamos ingeniando, señorita, ¿no? Es un problema tan crítico que estamos viviendo nosotros, bueno, que la naturaleza no tiene la culpa. Sino para nosotros, quienes tienen la culpa son las autoridades. Y nosotros nos dirigimos directamente al gobierno central. Porque a él le dependemos. Que nos apoye. Nosotros somos zona de frontera. Somos hito viviente de acá. ¿Por qué en Ecuador no hay los casi... ¿Cuántos multos ya tenemos aquí? ¿80? 85. 8 o 5. ¿En Ecuador cuántas víctimas? ¿2? No tengo el número exacto, pero no son 85 de todas maneras. 2 hasta 10 de la tarde. Imagínate. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar? Ahí va la respuesta. No se ve, por ejemplo, el triunfo no está inundado. Usted no ha escuchado que se desborda el bulugulo, que Puerto Inca está bajo agua a comer a todos los años. Y fíjense que tenemos el mismo temporal que Perú. De hecho, hay varias publicaciones en la prensa peruana diciendo por qué en Tumbes se sufre tanto y en Ecuador no. Y los campesinos responden, porque aquí el presidente vino hace años, vio que se había inundado, se había desbordado el río. Y yo construiremos un muro y lo construiremos en dos meses. Los huaicos, inundaciones y desbordes de ríos vienen generando tremendo roche para nuestro gobierno central y varios alcaldes por las críticas de la población que se siente abandonada. No tenemos que comer ni agua, ni luz, nada. Por favor, auxilien, no. Estamos botados todos, bastantes niños hay hasta donde hambre, nos regalan comida, nos regalan agua ya. Mi mercadería, todo lo he perdido. Ahora que usted está recorriendo el país, que está saliendo y viendo, por ejemplo, no sé, a mí, por ejemplo, me frustra ver que la gente construye al lado del río. A mí lo que me frustra es la corrupción, porque eso es corrupción municipal. Y esta vez, desde Ecuador, el presidente Rafael Correa le metió su chiquita a nuestras autoridades, a raíz de la interrogante de muchos peruanos que miran con asombro como el niño costero no le hace ni cosquillas al país vecino. Esto explica cómo Tumbes, que está muy cerca de Ecuador, parezca hoy una piscina. Y Guarmey, con sus balsas y botes, luzca cada vez más parecida a Venecia. Esa es la gran diferencia, compañero. Fíjense cuánto está impactando en Perú el mismo invierno que estamos sufriendo nosotros. Y acá no es cuestión de suerte, azar, es planificación, trabajo duro, buena inversión, que es el mejor ahorro. Esto nos está ahorrando centenas de millones de dólares. Sus palabras son un jalón de orejas para esos caviares de saco y corbata que les importa un pepino, que al día de hoy ya sumen 84 los muertos por los destrozos del niño costero. Si nosotros hemos gastado mil millones en estos multipropósitos y no recuperamos un centavo, pero nuestros agricultores pueden seguir produciendo, no se inundan las familias, viven tranquilas, no se mueren los niños inundados por inundaciones, pues hay un retorno social y eso es lo importante. El mandatario del país del norte no es ingeniero, pero emplea la lógica para explicar cómo un sistema de diques impide que su país sufra inundaciones. Ahí está lo que sobrevolamos, esta es la derivadora Las Maravillas del sistema Bulugulu. Ustedes ven el río, ya, en el que continúa ahí, el cauce natural, solo había abierto una escotilla, ¿no? Creo que son 10 u 8. Y al resto cerradas, eso significa, si retroceden un poco, eso regula el paso del agua al cauce natural, el río Bulugulu. Si abriéramos todas, se desborda el Bulugulu. Se trata de esta mega obra, ubicada en el río Bulugulu, en Ecuador. Obra en la que se gastó 50 millones de dólares, pero que evitó que se inunden más de 40.000 hectáreas ribereñas. Mientras tanto, aquí seguimos apostando por los costalitos de arena como muros de contención. Esos que la misma gente pide y los gobernantes ofrecen, con el fin de no invertir. Pero eso no fue todo lo que dijo Rafaelito. Impactados por su verborragia, encontramos otro videíto. Cuidado, que el siguiente contenido podría herir susceptibilidades. No puede existir inversión, y esto es inversión. Esto no es algo que se ha consumido, extinguido, como una manzana. Esto perdura, genera más ingreso, más producción. ¿A qué culpa tengo que ni siquiera entiendan la definición de ahorro? Pero si todavía no has entendido, aquí el maestro Correa te explica qué demonios podría estar pasando para que en Perú se construya tanto, y eso se derrumbe o se desplome. Habló, sí, hay que defenderle este puente, nos hacemos cargo. Correcto, hasta ahí yo acepto al señor. Se va, a los cinco minutos se cae. Esto no es solo inversión. Ahorro transformado en inversión. No puede, métanse eso en la cabeza. Como a nivel privado, ustedes no pueden comprarse una nueva hectárea, invertir en una nueva hectárea de cultivos, si es que no hubiesen ahorrado. Si se hubiesen comido toda la plata, no habría plata para esa hectárea, ¿sí o no? Esto es ahorro convertido en inversión. Después de esta superlección, que vergonzosamente nos llega del extranjero, nuestros representantes deberían darnos más acción que excusas. El puente no se ha caído, señor, se ha desplomado. Pero usted es periodista, por eso no entiende. Así nos evitamos mensajitos graciosos, donde se escribe que están trabajando para llegar con la ayuda a nuestros damnificados. ¡Qué vergüenza por eso! ¡Qué rocha! Sí. Ahora, es que da vergüenza. ¡Qué rocha! Da vergüenza. Y esto no tiene que ver con este gobierno, ahoritito. Esto ya es ya de tiempo, de tiempo, de tiempo, de tiempo. No estoy defendiendo a nadie, ojo. Pero ahí te das cuenta, pues, cómo nos han metido la mano al bolsillo, miserablemente. Y se burlan de nosotros y lo seguimos reeligiendo. Volvemos sobre lo mismo, porque nos dan un calendario o lo que sea. Un clapper. ¿Qué hacen con esos impuestos? ¿Qué hacen con eso? Increíble. La verdad, nada que decirle a Correa. Se mata de la risa. Tiene toda la razón. Se mata de la risa. Tiene toda la razón.